Iglesia El Espíritu Santo de Dios Firmese adelante Cuéstese la fe Sin temor alguno Que Jesús nos da El Espíritu Tolerado Grito al frente ¡Va! Y la regia enseña Atremolando está Firmese adelante Cuéntese la fe Sin temor alguno Que Jesús nos da Al sagrado nombre Te muestro a la fin Temble al enemigo Y huye de la fin Muestra esta victoria Y da Adiós Y hoy lleno el abierto Y lleno de favor Firmese adelante Fuente de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos da Oh Oh ¡Oh! Oh Clover al baño Lo que !!! Oh Espíritu Santo de Dios Firme hacia adelante Fuentes en la fe Sin demas de duda Que Jesús nos dé El pecho venjado Cristo al frente va Y la Rey ya enseña Atremos la crueldad Firme hacia adelante Fuentes en la fe Sin demas de duda Que Jesús nos dé Puede ser potente Alemania de Dios Que los ya abiertos Marchamos en vos Todos somos un cuerpo Y uno en el centro Una la esperanza Y uno en el centro Firme hacia adelante Fuentes en la fe Sin demas de duda Que Jesús nos dé Música Llegamos adelante Las cosas del Señor Llegamos con Cristo Jesús Música Gloria, vaya, dijo El Espíritu Santo Obre Dios